¡Las tres mejores dibujantes de manga! ¡Vamooo! ¡Kuhayasida! Supuestamente se ve así, pero no se sabe mucho de ella, ni siquiera su nombre real. Estudió Bellas Artes en la Universidad y se especializó en pintura. Su obra más popular es Doro Gedoro. ¡Qué nombres raros le ponen, eh! Su estilo remite a lo monstruoso y bestial. El uso del color negro y su trazo grueso le dan gran personalidad a su arte. Y, por supuesto, es el terror de las imprentas. Kyoko Kazaki, considerada la madre del Josei. Sus obras tocan temas sociales en contextos urbanos como la falopa, la prostitución, el mundo de la moda y sus peligros. Sus líneas son limpias y claras y logran armonía entre la belleza visual y la sordidez que las escenas requieren. Naoko Takeuchi, creadora de Sailor Moon, esas pibas encantadoras que tiraban unas magias espectaculares. Naoko no tuvo formación académica y su mayor influencia fue Leiji Matsumoto, creador de Capitán Harlock. Es una genia de las líneas finas y el entorno de ensueño. Cuando Naoko dibuja a las pibas parece que se mueven con destreza en la hoja... ... ...